Buenas noches queridos espectadores, bienvenidos a un partido más, en el estadio ya está todo preparado y deseo que en vuestras caras también. Les habla Lama acompañado como siempre de González, los partidos de Liga siempre son interesantes, a ver que nos depara este. Así que prepárense para pasar un rato intensito. Este partido lo tiene todo para disfrutar a lo grande. La afición ya corre a los nombres del once titular. Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del medio campo actuarán como media puntas. Vamos, que apuestan por lo ofensivo, ofensivo. Bueno Paco, hoy vamos a ver a un equipo al que le encanta intimidar al rival durante todo el partido. Este equipo siempre juega a presionar al rival a través de todo el campo, Manolo. ¡Gracias! 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 El reloj se pone en marcha. Podría haber una buena ocasión. Balón arriba, puede haber peligro. ¡Gracias! 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 Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Balón en juego que saca al área. Así se despeja un balón. ¡Ojo con ese tiro! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Gracias! 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 Casi consigue arrebatársela ¡Atención a la contra peligrosa! ¡No, no! Ahora el contrario, tira la posición ¡Qué balón ha metido arriba! ¡El pase es interceptado! ¡Miranda! ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡El defensor! ¡Sorprende con esa entrada! ¡Buena defensa! ¡El portero evita el peligro! ¡Ojito con ese pase! ¡Arqueado! ¡Codis para! ¡Y el portero la metiene sin problema! ¡Palón muy flojito para el portero, Manolo! ¡Van a tener que esforzarse más! ¡Pase peligroso! ¡Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco! ¡Gol! ¡Llega el gol que abre la lata de este partido! ¡Aquí nos pasan otra vez el gol! ¡Han mareado a los rivales con esos pases! Y la defensa apretó bien, ¿eh? Pero supo aguantar la presión y acabó marcando ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden! ¡1-0! ¡Van a tener que ver! ¡Toquecito a toquecito! ¡Me encanta cómo crecen como equipo! ¡El balón ha quedado suelto! ¡Vamos a ver quién se hace con él! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡La tiene para igualar! ¡Un corte soberbio! ¡El balón cambia de dueño! ¡De verdad, de verdad! ¡Que esto no es fútbol! ¡Esto es antifútbol! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Final de la primera parte! ¡Hemos alcanzado el ecuador del encuentro! ¡Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco! ¡Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido! ¡Así que buena primera parte la suya! ¡Segunda parte en marcha! ¡Cambiará algo! ¡No! ¡La posición cambia de camiseta! ¡Ojo! ¡Progresa en el ataque! ¡Y esa puede ser buena! ¡Come! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Atención porque encaraba portería! ¡Puede haber tarjeta y lo sabe! ¡De momento amarilla! ¡Tampoco hay que pasarse! ¡El partido se detiene! ¡Y se va a producir un cambio! ¡Qué bien tirada! ¡Sólo le ha faltado precisar un poquito más para que ese balón entrara en la caída! ¡Eso de un subida se puso de moda a llamar joya seña! ¡El fútbol es corazón pero también táctica! ¡Cuéntanos! ¡Pues fíjate! ¡Puede ser el detonante de la remontada o eso espera el entrado! ¡Entendido! ¡Gracias! 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 ¡Miranda! ¡Buena posición para centrar! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡El esfuerzo valió la pena! ¡Ahora puede crear peligro! ¡Se quita el balón de encima enviando hacia adelante! ¡Pase con mucho peligro! ¡Excelente tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pase con este gol la ventaja le ha ampliado goles y empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final ¡Madre mía, qué pedazo de misil! ¡Le ha pegado con todas las ganas y con instinto asesino! A ver quién es el valiente que se atreve a ponerse en medio ¡La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2 a 0! Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad ¡Intercepta el pase! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Despegas de centro que podría generar peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y entra por la escuadra! ¡Vaya pedazo de chicharro! ¡Está sentenciado el encuentro, Paco! ¡Claro que sí, Manolo! ¡Esto está más acabado que tú! Visto lo visto No creo que ni cambiando a todos los jugadores del equipo Consiguieran remontar Morales Vamos a ver qué pasa Sacará el portero porque el balón se va afuera Buen intento pero falta un poquito más de puntería Esto huele mucho a cambio táctico Bueno no serán dos sino cuatro Cuatro piernas frescas las que entrarán Al terreno del juego a reforzar al equipo Gracias Antoñito Bogado Come Mete un balón en la zona de peligro Mete el pie y queda suelto La meten al huesco Creo que va a enviar un centro al área El cuero se acerca en zona peligrosa Qué ocasión acaba de tener a la madera Desde luego no ha entrado de milagro ¡Soldano! ¡No te entretenga! Gran acción defensiva Ha recuperado el cuero Ramírez Bloquea bien Se acabó Los tres puntos le quedan en casa No se le pueden poner muchos peros a su triunfo Han sido mejores que su rival Y lo han demostrado con goles Ha jugado a un nivel excepcional Para mí Imparable Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Manolo Hoy un doblete Y victoria para su equipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!